Yo no pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Y me temo que eso no será, sobre todo en Latinoamérica, que está peor que aquí, hasta dentro de un año y medio por lo menos. Pero sí, sí volveré para decir hola y adiós. Gracias por ver el video.